Te dicta lo que vas diciendo. Claro, las cartas de documento que vayan allá. Graviton es el suplemento de vitaminas y minerales esenciales con la fórmula perfecta para completar tu día. Toma un comprimido Graviton por las mañanas y sentite vital todos los días. Mira. Graviton, multivitamínico y multimineral. Aporta energía para sentirte con vitalidad. Fortalece tus defensas. Previene el daño celular por su acción antioxidante. Nutre tu organismo con vitaminas y minerales esenciales. Conseguilo en farmacias de todo el país. Le mando también un beso muy grande a Lucía Galán que nos está mirando desde España. Saludos allá.